A todos, saludamos a esta hora a los apostadores del Fijado de Oro. Bienvenidos. Este es el sorteo 70-15 para hoy, 28 de abril del año 2022. Saludamos a esta hora de la tarde a las delegadas que acompañan y supervisan de Gana Gana y Lotería del Tolima. Y mucha atención, en este momento juegan las balotas. Mucha suerte a nuestros apostadores. Los miércoles y domingos aprovecha el gangazo de Gana Gana con el chance de tres cifras de 3 mil pesos en adelante para que te puedas ganar el 50% más en el premio. Y si lo compras en modalidad de semanario, recibirás el mismo beneficio. Con Gana Gana, ganas más. Y el número ganador es... 9 9 5 8 99 958 Repetimos el número ganador 99 58 ¿Es correcto el resultado, señoras delegadas? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Aprovechamos a esta hora de la tarde para saludar a todos los habitantes del departamento del Tolima. Y recuerden, jueguen su fijado de oro en los más de 579 puntos de Gana Gana. La red multiservicios de los tolimenses. Una linda tarde para todos ustedes. La red multiservicios de los tolimenses.